I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Cuando el mensaje dice que dice Pero después no va a ser Cuando el cribo suene voliente Pero de frente lo dice Cuando el mensaje dice que dice Pero después no va a ser Cuando el cribo suene volante Lo que toco lo hago bombastic Pero dice Quiero ver a su gallito matando a una pucaracha Cuando caramelito nena se me pacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracho Tu honestidad barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu risa, relajiza Saqué la pizera albiza I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic Cuando el mensaje dice que dice Pero después no va a ser Cuando el cribo suene voliente Pero de frente lo dice Cuando el mensaje dice que dice Pero después no va a ser Todo eso gila, mima la mastic Todo eso gila, mima la mastic Una perra sorprendente Curgilini, ay, el ompuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No me trae, se me dice bueno, de bueno Lко si me dice, si me dice andrett No me trae, se me dice andrett Pero después no va a ser Que te guste, es normal Que te guste, es normal Pero después no va a ser Que te guste, miss No me trae, se mi dice andrett Lo que te guste, es sagrad